A temprana hora de este viernes, la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público realizaron varios allanamientos en la zona 7 capitalina. ¿Qué sucedió ahí? Lograron capturar a un pandillero de la Mara Salvatrucha, conocido con el alias de La Bestia, señalado de asesinato. ¿Qué sucedió ahí? Se realizan tres allanamientos en la colonia La Verbena, en la zona 7. Estos allanamientos tenían como objetivo la captura de un individuo sindicado al delito de asesinato. Él es presunto responsable de la muerte de una persona ocurrida en este mismo sector de La Joya. Según la investigación realizada por la Subdirección General de Investigación Criminal, el pandillero es conocido como alias La Bestia y en el mes de febrero asesinó a su propio vecino luego de sostener una riña. Según el trabajo de investigación de campo que ha hecho la Policía Nacional Civil, se logró hacer un álbum fotográfico en el cual se hicieron varias entrevistas y personas testigos del ataque armado. Luego de una discusión con el detenido y una persona que fallece, este individuo le dispara aparentemente con un arma de fuego hechiza. A pesar de la evidencia recabada y de los testigos que vieron el crimen, este hombre sigue negándolo todo.